Muy buenas a todos, seguimos aquí con estos pequeños nugget birbones que hacen de todo un poco Bueno, estoy fijándome desde... bueno, esto estoy grabando seguido del capítulo anterior Básicamente, si os fijáis en la ropa, es la misma Nuevo... un nuevo vecino A ver... un nuevo vecino... what? ¿Dónde nos vamos? Bueno, último capítulo, ¿visteis? Mientras que viajamos a no sé dónde Y completamos la agricultura Vale, 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 vamos a ver, dale aquí un toquecito de pausa pequeño Porque aquí hay que ver cosas, ¿vale? Bueno, os explicaba que antes de ver nada Que en el capítulo anterior vimos como hay elecciones, ¿vale? Hay elecciones, se eligen a sus líderes y cada líder pues tiene alguna bonificación diferente Así que dejadnos, dejamos ahí de momento el tema porque se verá en profundidad Y le damos aquí al play, nuevo vecino Sin ele... acaba... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esto... ¿What? O sea, un nuevo vecino... ¿Dónde? Tenemos un nuevo vecino No me ha dejado leerlo con tranquilidad y calma y esas cosas Pero bueno, se supone que hay un nuevo vecino en el mundo, ¿vale? Debe ser que... o alguno de los nuestros O alguien ha aparecido por aquí De hecho, podemos... no, no, no pongas... ¿Podemos verle dónde está? O sea, en plan, ¿se le puede ver? ¿O solo se ve la estructura? ¿Está solo? ¿Está acompañado? ¿Puede tener prole? Y vemos que está... Vamos a echar un vistacillo a dónde está Vale, está en mitad de la nieve Hay que tenerlos controlados por si acaso O sea, que en un futuro se pongan codiciosos y quieran nuestro terreno, ¿sabes? Y nosotros nos vamos a casa Vale Ok, o sea, que está hacia la zona de pesca, hacia el sur Vale, perfecto, ok Bueno, pues le tenemos controlado a un nuevo vecino en el mundo Que no somos nosotros, no es de nuestra tribu Ahí va, ahí va Que prosperen y luego negociaremos O les invadiremos No sé, bueno, el caso es que algo le haremos Tenemos cosas por aquí Vamos a ver, vamos a ver que hemos aprendido El muelle de pesca Y la granja, vale, la granja nos permite Tente en cultivar, bla, 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 bla Vamos a poner una pedazo de granja Por... A ver, esto se congela como bastante todo, ¿no? Ah, Dios, chaval, que sí se congela Vamos a ponerlo tal que aquí ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué oso? ¿Qué oso? ¡Oso! ¡Qué grande un oso! Bueno, vamos a volver a nuestro sitio Bueno, eh... El agua está bajando bastante No tengo ingresos y tengo muchos gastos ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poner más depósitos Evidentemente ahora mismo que pongamos más depósitos Nos va a dar igual, pero bueno Vamos a construir otro depósito A ver, el epicentro Por aquí nada Ojo, tenemos una cosa El cupidón park Y el santuario, ¿vale? Que ya iremos poniendo alguno de ellos Y luego por aquí bombas de agua No sé si poner las dos bombas de agua aquí mismo O empezar como a expandirme hacia este lado Y tienen que andar un poquito más, ¿sabes? Pero pongo bomba de agua por aquí ¿Vale? Que luego pondré también tanques para aguantar por aquí De hecho, estamos sin agua, ¿eh? Ojito que estamos sin agua Y esto tiene pinta de durar bastante, ¿no? Uf, aún le queda un poquito el invierno, ¿eh? Este invierno la vamos a pasar un poco de sequía, ¿no? ¿Me han dicho? ¿Me han dicho que va a llegar la sequía? Uf, es como un lago ¿Cómo está todo, eh? Es increíble, loco Todo nevado No será el invierno más duro que hemos pasado El comedor se ha quedado sin agua No funciona sin ello Edificios no tienen agua Ojito que vamos a pasar un invierno muy, muy duro, ¿eh? ¿Y este qué le pasa? Que no funciona acá Sin agua no funciona nada El cementerio está... A ver, ¿puedo ir a verlo? ¿Dónde está el cementerio? Vale, sí, sí Todos los edificios no tienen agua, vale Hay que exactamente regular el tema del agua en ya En ya quiere decir que aguantéis el... Uf, el oso, qué miedo me da, niño Cuidado con el osito Cuidado con el osito ¿Puedo dar a cazar? Todavía no, porque no lo he aprendido Si me ataca, ¿qué hacemos? Si no sé atacarle yo a él y él no me ataca O sea, y él me ataca, ¿qué hacemos? Moro y punto, ¿no? Ojito con el oso cavernoso Ojito, ojito Bueno, vamos a ver el cementerio nevado Aquí lo tenemos Hay que asignar un nugget al cementerio Había uno que era muy perezoso Y le ponemos A super perezoso A ver, este es el archivador El padre de todo Vale, por aquí tenemos a él Uf, ingeniero Ta, 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 ta Bueno, aquí tenemos a otro más mayor Que no es nada en sí Así que vamos a ponerte Para que tú... Difuntos Ojito, aquí vemos Lo que tenemos que ver, ¿eh? Vale, pues lo tenemos ahí Ahí lo tenemos Ya tenemos cementerio Esto va viento en popa, ¿eh? Y en cuanto pasemos... Claro, no funciona Mira, fijaros No funciona Lo que viene es La torre meteorológica Y se nos ha quitado el tema del clima No lo controlamos No lo vemos Oh, qué bueno Y menuda nevada, también te digo, ¿eh? Mirá mal que ya estamos saliendo Y se está descongelando todo Aunque sea poco a poco Y si os fijáis Vale, a ver, a ver, a ver Espera, 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 espera A ver, tenemos Andy, ¿dónde estás? Andy, 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 Andy Estás gravemente lesionado ¿Dónde estás, Andy? Aquí, te ha roto un hueso A ver Ah, no, Andy no, Addy Ya sabéis mis problemas de lectura Cupido, no Le vamos a meter un rejuvenecer así A grosso modo Tengo que darle al play He cogido Un menú ¿Cómo me trae esto? Cupido, no Cupido, no Aquí Curar ¿Vale? Ah, que no tengo puntos de poder ¿Y por qué no tengo puntos de poder? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han gastado tan rápido? ¿What? Adorarme Adorarme, hijos míos Menos mal que tenemos que lo de poner Que gana punto más rápidamente Y Ojito Ojito, eh Ojito Que necesito un puntito más Para poder curarle Y Luego poner algo más Pues están todos enfermos, loco Por el agua y el invierno Bueno, 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 bueno Que la estamos liando Que se nos va Que se nos va esto a galete Ay, por Dios Venga, dame un puntito más rápido Dame un puntito más, hombre Diez Vale Bye Uno curado Están todos enfermos, loco Míralo, todos enfermos Ay, Dios Están todos enfermitos Enfermitos, eh Se van a casar Has conseguido un nuevo creyente A ver, espera, espera Vamos a echar aquí un vistazo a esto Vale, vale, vale Se ha construido el cementerio Nugget, nugget, nugget Adi ha fallecido por vejez Oh, el padre de todo Yeah El padre de todo ha fallecido Por favor Esto es Es como un minuto de silencio, ¿no? Que no lo vamos a hacer Porque un minuto aquí callados Pues tampoco es plan, ¿no? Todos los nuggets acaban muriendo Pero hacedlo en vuestras casas Todos los nuggets acaban muriendo Puede ser como resultado De la vejez O de algún tipo de lesión O enfermedad Si no son enterrados a tiempo Sus cuerpos comenzarán A generar enfermedades Los nuggets cercanos Pueden enfermar Que es el simbolito de esto ¿Vale? Simbolito es cuando están enfermos Y requieren atención médica O correrán el riesgo De morir también Edificio sugerido Un cementerio sería excelente Aunque ligeramente morboso Adicione a tu visitación Que su purtorero De a los muertos Sentiera apropiado ¿Y qué más tenemos por aquí? Es importante notar Que las tumbas Eventualmente se pudrirán Y permitirán Que nuevos cadáveres Los ocupen Es como un motel Para muertos Pues sin más Perfecto No tenemos que hacer más Vale Adi ha fallecido Luego me ponía algo Es que me ha parecido Leer algo Como que a Gorrión Le pasaba algo Seguro que Gorrión Lamenta haber bebido Algo en malestar De momento Su estómago está haciendo Voltereta debido a una infección Sí, pero no podemos curarle Porque no tenemos Puntitos No tenemos puntitos Bueno, vamos a darle aquí No necesariamente Miren el final De todo Vale Era simplemente El tiempo Para ir No te preocupes No te preocupes Creador Bueno A pesar de que Estas realmente Responsables No tenía atención Vale, vamos a poner Aparte de esta bomba Yo creo que incluso A ver Esto es un lago Bastante grande ¿No? Sí, es un lago enorme Vamos a poner otra bomba Aquí también ¿Vale? Porque no quiero Bomba de agua Es capaz de mantenerse Por sí sola Perfecto Vamos a poner Otra bombita de agua En el epicentro No Recursos Bomba de agua La vamos a poner por aquí ¿Vale? Porque quiero Mogollón de agua O sea, quiero que el agua Me salga por las orejas O sea, no puede ser Lo que nos acaba de pasar ahora Que nos vuelva a pasar ¿Vale? No es factible Tenemos todos los edificios En orden Vale, pues producciones Todos tienen produciendo Algunos A ver La granja Ojito que Ya están liados Ojito que tenemos granja Vale, tenemos granja A ver que nos pone por aquí Querido creador Vamos a poner el pause Querido creador Me temo que pueda haber Algún problema con Adagi No han estado muy animados Estos últimos días Están sentados cerca de mi cabaño Eso no suele ser un problema Pero parece que ahora hay un olor horrible Flotando por la zona Mi esposo Me está obligando a tomar un baño Todos los días Y está empezando a acabar conmigo Ninguna criatura debe bañarse Tan a menudo Después de un trabajo De detective inteligente Y un rápido empujón Con unos palos He averiguado que Adi Es culpable de esto Aguita Claro, no han visto un puerto en su vida Deberíamos haberlo notado antes Por favor, llévalos a algún lugar Donde se pueda descansar Perfecto Si tengo telequinesis Vale Pues vamos a buscar Donde estaba Adi Que había fallecido cerca De donde trabajaba ¿No? Si no recuerdo mal O lo mismo No Ah, mira, le está aquí Sí, efectivamente Vale, le damos al ¿Qué es ese olor? No lo lleva Pobrecito Adi Mirale Ahí con su taparrabillos Pobrecito Venga Y aquí te soltamos Caraca Descansa en paz Adi Y si le miramos Bueno, ahora tendrá que encerrarlo ¿No? A ver, esperad Porque corres mucho Gracias por ayudar a este pobre cadáver Para encontrar un nuevo hogar Las cosas por fin volverán a la normalidad aquí Perfecto Cumplido Limpiar infección Oh, creador Todavía huele Y casi había llegado a creer Que esto ya era culpable Desde un principio Pero desde luego Volví a dejar el cadáver Fuera recogido Y vi que de suelo Estaba cubierto de agua asquerosa No sé lo que le he dicho Pero he metido palabras enterradas Y bilingües Y de algoritmos Y no sé qué he hecho ahí Algunas lagas se movieron por la zona antes Y ahora están todos enfermos ¿Hay algo que puedo hacer Para limpiar esto Antes de que se propague la enfermedad? Usa el poder creador Rejuvenecer Y limpia la zona Vale, o sea que tenemos que pillar Si el ratón me deja Es que me dolea un poquito eso Rejuvenecer Que estás aquí Vale, pillamos rejuvenecer Justo tenemos 10 Vale O sea, da un bajón Esto que te cagas Y se supone que sí Vamos a darle a play Y lo limpiamos Vale Ok Parece que la infectada se ha limpiado La fe de toda mi familia Está en ti Es firme De hecho ya estamos subiendo 27 Sé que se está escuchando Esperemos que nadie más muera Cerca de un futuro cercano Evidentemente no podemos Soportar el olor O sea, no quieren que mueran Por el olor No por otra cosa Si miramos hacia el futuro Esto puede haber sido Una gran oportunidad Para aprender a respirar Por la boca Bueno Siempre hay una próxima vez Vale Vale, vamos a ver Porque tenemos aquí Cositas, cositas, cositas Vale Tenemos ahora mismo Todo funcionando Todo guay Está entrando bastante más agua De la que consumimos Hay que tener en cuenta Que se congelan Y se evapora Vale Esto va más rápido Vale Así que vamos a pararlo Un mes y medio Y tenemos pendiente Las atalayas Aquí hasta el refinado De materiales No tengo nada Pero quiero haber Músculos enormes Con un poco de esfuerzo De entrenamiento Los nuggins Están aprendiendo El valor de conseguir Es sol Como ellos dicen En plan de fortaleza Vale Pues les ponemos Fuertecitos Esto que nos daba Fuerza al nuggins Más cuatro Y esto nos da Velocidad de movimiento Perfecto Pues ya les tenemos Ropajes y demás Así que vamos para afuera Y que podemos construir Por aquí A ver Que tenemos La granja Las muellas de pasca Cabaña de cazadores El pabellón de cazador Medieval asegura Que todos los Puntiagudos Sea más puntiagudo Sé que las trampas Sean más tramposas Y en general Todo lo que depende De matar Termine más muerto Espero que todo esto Os introduzca Bla 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 Venga perfecto Cazadores chavales Hemos venido A la era Del cazador Como evolucionamos Mira los cazadores Los voy a poner por aquí Vamos a girarlo Ahí ¿Qué están haciendo? Choza de piedra Ojito Ojito Choza de piedra Que se están haciendo ahí Cabaña de ingenieros Vale Bueno aquí la choza de piedra Que evidentemente No les vamos a ayudar Ahora Vamos a guardar Un poquito De puntos Me ha hecho un auto guardado Lo cual me recuerda Que nosotros Vamos a guardar Por nuestra parte Tú me haces un auto guardado Y nosotros Vamos a elegir Mi partida Ahí lo tenemos Vale pues esto va viendo Un poco a toda vela A ver que más tenemos Que cosas más nuevas tenemos Bueno esto teníamos Que ni siquiera Lo vimos ¿No? Copidón Park Santuario Lo podemos ir construyendo ¿No? Lo que pasa es que necesitamos Lo refinado Si os veis los materiales Son refinados Vale Las bombas de agua Son capaces de mantenerse Por sí solas Con lo cual está genial No hace falta repararlas Comedor Camaño de ingenieros Cementerio Claro nos irán diciendo Si Necesito Por ejemplo Pozo de agua Ahora es mucho mejor No tienen que ir a por agua A tomar por viento ¿Sabes? Vamos a ir poniéndolos Por aquí por ejemplo Vale Para que no tengan que ir a por agua A tomar viento Un pozo de agua Por aquí Está el oso El oso cavernoso Vale otra cosa La granja Eso es el almacén No tenemos la granja La granja la tenemos aquí Vale A ver ¿Cómo manejamos la granja? Asignamos un nugget Vale Ojo Sin apetito Hombre Pues un nugget Que no tenga apetito No se come las cosas de la granja ¿No? Aunque la granja Yo creo que tiene que ser Un Un currante Corrión ¿Por qué pone trabajador Y no pescador? Si yo te puse A pescar Porque está congelado todavía Mira Gimoses ha puesto de pescador Ojo ¿Te cambia el empleo? O le cambiamos nosotros Al final y al cabo Ya no me acuerdo Yo creo que no Dejamos a Corrión Y no le hemos cambiado ¿No? Oh Que fuerte A ver Por ocupación Archivador Cocinador O sea La has cambiado A jimoje ¿No? Bueno pues Corrión Pues ya está Te ponemos a la agricultura Venga A Corrión Ahí lo tenemos Que ya sabes pescar Pues ahora ya A darle caña Cada cultivo tiene un bioma preferido Solo seleccionan los cultivos Que coincidan con el bioma En el que construyó la granja Para evitar un extenso desperdicio de agua Los cultivos comienzan su ciclo de crecimiento En primavera La ausencia de un agricultor Durante largos periodos de tiempo Hará que se marchiten Arruinando la cosecha Y como eres trabajadora Y a tope Pues le damos duro Puedes usar tu podetegnesis Para atraer cultivos No descubiertos La granja para desbloquear Vale O sea que podemos ayudar A atraer cultivos ¿No? Y esto en principio No hay un Un tal ¿No? Vale Pues vamos a buscar cultivos Que por ejemplo Estén por aquí Ojito a los osos ¿Eh? En cuanto tenga la cabaña Nos liaremos con los osos ¿Será peligroso? Pero espera Vamos por partes A ver Fruta mambo ¿Vale? Se supone que si yo cojo Y me voy a la telekinesis Claro pero aquí no hay fruto ¿No? Este es el arbusto Pero no hay fruto ¿Y aquí? Ojo que me lo he cargado Me lo he cargado Y no he cogido nada Yo creo ¿No? Vamos a ver No Efectivamente Vale Tienen que tener como un fruto O algo parecido Con lo cual Tendrán que florecer En primavera O cuando sea Por aquí nada Nada por aquí Vale Pues tenemos que esperar La primavera Para O ver Primavera Verano Cuando florezcan Temperatura local 85 Vale El ciclo vuelve a empezar Ok Vale ¿Y ahora esto se ve o no? Hierbas cero Hierbas de diablo A ver A ver A ver A ver Por aquí Nada Bueno Investigamos atalayas Vemos que no encontramos Nada por ahí Pero bueno No pasa nada Ya iremos buscando Y encontrando Y poco a poco Les iremos trayendo Frutitas ¿No? Sobre todo Cuando sea época Porque claro Dices ¿Ahora dónde estamos? ¿En qué estación Estamos ahora? ¿En primavera? Por ejemplo No lo sé Bueno El caso es que Está entrando 60 de agua Gastamos 33 Con lo cual Estamos ahí Ahí Los pozos como van Al 32,5 Este va a 0 ¿Y por qué este va a 0? Porque no somos capaces De llenar 1 Como para llenar 2 ¿No? Pero si Ahora está entrando El agua a tope Bueno Y dejamos que se Que se dé Caña y al mono Vale A ver Que tenemos un mensajito Por aquí Querido creador Hemos estado cosechando El mismo cultivo Y una y otra vez Sí, sí Lo sé Lo sé Vale Diarrea Tal Recoge semillas sueltas Venga Vamos a ello Porque ya han salido Y por eso me lo pones Para aprender Cómo se hace Aquí no se ve semilla A ver Estos son piedras Aquí no se ve fruto Vamos a ir Como bordeando esto Por aquí tampoco se ve nada O sea que tenemos que buscar Alguna con fruto ¿No? Por aquí nada Por aquí nada Vamos Vamos a alejarnos ¿Vale? Vamos a alejarnos Ojito Ojito Buscando semillas Madre mía Macho Temperatura Nada Hombre Puedo llevar los huevos Pero los huevos No se cultivan Es fácil Y simple Esto nada Esto nada A ver Nada por aquí Nada por allá Pues chico Como no Ojo Un cactus ¿Le llevamos un cactus? Mira cómo se mueven Los cactus Loco Menudo bugazo A ver Como no me especificáis Dónde encontrar la semillita Chaval Me parece que vamos Pino Tal No Nada Fruta Pero se ve fruta En mitad Ahí Ahí o no Eso es fruta O es un trozo De De nada y menos Como es que ya hemos entrado Aquí Tengo tres minutos Y resulta que no Que no hay frutas Vale Recoge y semilla Tipo nuevo cultivo La granja De poder tecnesis Parque de bastión De la abundancia Pues es que no No veo No encuentro A ver Vamos a la de casa Porque aquí no A ver si ahora con la lluvia Tampoco estaba yo muy lejos De casa Es que se supone Que si yo ahora cojo Y hago así Esto desaparece Con lo cual así no es Tiene que haber Un Unas semillas Un Un algo Pero si no me dais Frutas Mamones Como queréis que lo haga No No me dan nada Macho Por aquí Por esta zona Nada Dos minutos Volvamos al bosque A lo verde Pero si es que No me dais Si no me dais Frutos Pero si es que no me dan Frutos Los mamones Este Ojo Ah es un perro Consigui un nuevo creyente Ojito Ojo Lechuga del diablo ¿Dónde? Ojito Ojito ¿Dónde? Si pero a ver Me pone que lo Vamos a pausarlo Recoge Y suelta Nuevos cultivos En la granja Con el poder Telequinesis Lechuga del diablo A ver Yo cojo Telequinesis ¿Vale? Vamos a dar Play Cojo El cultivo Y ahora se supone Que me voy a la granja Y se hace así Sin más A ver Pues es que no hay cultivos ¿Por qué sois tan mamones? Ahora Ahora si hay cultivos ¿Sabes? Ahora si hay cultivos Vale Lo ponéis a 35 segundos Anda Que soy mamones También Vale A ver Cogemos Telequinesis Ahí lo tenemos Le ponemos aquí Nuevos cultivos Uf Justa tiempo Madre mía Es que hasta que me habéis puesto Los cultivos Vamos a buscar más Ahora si Este no sé si lo tenemos Pero vamos a trincar Como si no hubiese un Miami Rápidamente Ahora que están Floreciendo todos los cultivos Vale Vamos a ver Ahora que tienes cultivo Eso es una piedra Nada Ahora si Ahora si Me vengo a esto Si quieres Madre mía Claro Ahora si Ahora si Ahora si Ojito Que la ha soltado ahí Pues no sé donde la ha soltado He venido arriba con las prisas ¿Sabes? A ver ¿Dónde había más? Por aquí Nada Por aquí Eh A ver aquí Estos creo que ya he puesto uno Es que A ver Tienen una fecha Muy limitada Y de estos creo que ya he puesto Pero vamos a coger Mira De estos Eso es Una que cree que soy real Madre mía Que bonito Que bonito Vale Le ponemos por aquí Los enormes Vale Vamos a tener que echar un vistazo ya Si se llevan las semillas No puedo dárselas yo Imagina porque ellos no cogen las semillas ¿Sabes? Este que planta es Lechuga de diablo tenemos Fruta Diarrea Sangrienta Tenemos Ciruela Esta no sé si tenemos Cerebro de panda Ahí vamos Vale Vamos a poner el cerebro de panda Vale Y puedo ver un listado De lo que ya hay Elige un cultivo Ah Y tengo que elegir yo el cultivo Que quieran poner No Lo hacen solo ¿No? Ordenar cultivos Por tiempo de crecimiento Ordenar cultivos Pero lo cultivan ellos solos ¿O no? Pradera Tal Bueno pues elegimos un cultivo Bioma Pradera Bosque Desierto Bosque Desierto Bosque Bosque Venga Podemos el de pradera ¿No? Diez minutos Veinte minutos Veinte minutos ¿Esto que pone? Cantidad de agua Que requieren los cultivos A medida que crecen A lo largo del año Cuatro Cuatro Y seis Vale Pues de momento A ver De momento planta esto El agricultor no está presente Bueno pues ya volverá Ya volverá Que plante lo que quiera Cuando quiera Y cuando pueda De verdad como sois Es que lo queréis todo Lo queréis todo Bueno pues yo creo que ya hemos descubierto Como son aquí los cultivos Así que Nada Espero que os haya gustado Lo dejamos por aquí Y en el siguiente episodio Seguramente veamos el tema de fuerza Pondremos De hecho Voy a Voy a posarlo aquí Vamos a poner el tema de fuerza Vamos a ampliar más Veremos a ver Que nuevas opciones tenemos para aprender Ya las hacemos fuertes Está Ampliando lo de ser rápido Tenemos nuevas construcciones No sé si imagino un gimnasio O algo así En plan Antiguo Con piedras ahí arriba Pesas abajo Pesas y todo ese rollo Espero que os esté gustando esto Y en el próximo episodio Más Adiós